También le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer, 31 de diciembre, el segundo tramo del Tren Maya. Estuvo acompañado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, durante el primer recorrido del tramo Cancún-Palenque. La gobernadora Mara Lezama consideró el hecho como momento histórico y referente de justicia social para el sureste mexicano. ¿Cuánto va a costar? Mire, si usted es el local, aproximadamente el boleto va a costar 1,199 pesos. Si usted es turista nacional, va a subir a 2,200 aproximadamente y si es turista extranjero, 2,850. ¿Qué le parecen estas tareas? El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cerró el año haciendo el bien al mostrar un video del Tren Maya que se desplaza sobre el puente de Boca del Cerro al cruce del río Usumacinta. En el video se ve al presidente al interior de la cabina del operador. Desde ahí destacó el proyecto del puente para el tren que se construyó junto al ya existente y que ya conservó por ser considerado un monumento histórico. Todo esto se está haciendo con trabajadores de la construcción de México, con técnicos, con ingenieros mexicanos, empresas mexicanas, desde luego con los ingenieros militares y también con técnicos especialistas de empresas como Alston, la empresa ferroviaria que tiene su sede en Francia, pero sus plantas o una de sus plantas en Ciudad Sagún, Hidalgo. Es decir, esto se hace con mano de obra también de mexicanos.